artes plásticas y el espejo del alma con andrés bestar mayo bien y entonces damos comienzo formal al programa y abrimos el segmento la sección de la plástica el espejo del alma que como usted sabe el propietario exclusivo de ese espacio es mi compañero y amigo andrés bestar mayo hola andrés como andas pero muy bien no lo que tal como andamos hoy bien hoy anda hoy a esta hora bien y después te cuento bueno te has venido con un invitado y bueno y para con este marco que tenemos y este lugar tan tan bello y con tanta historia este creo que era el lugar justo para para convocar a jorge adiós uno de los pintores de buenos aires jorge bienvenido gracias por aceptar esta charla cómo estás gracias a ustedes bueno bueno que además ha sido milonguero buen milonguero cómo es la historia esto es un amante del tango además de la milonga eso lo pudo desarrollar en toda una etapa de su obra que está vigente y que sigue retomando el tema pero me gustaba presentar hoy a jorge más allá de todos los galardones que ha tenido y su larga trayectoria en artes plásticas ha sido el último premio adquisición del club boca juniors o sea no para la primera de boca sino en artes plásticas así que que las demás que haya sido ese club pero el premio merecido el premio muy merecido y bueno esto fue un tema bastante fuerte de la puerta 12 pero bueno lo ha encarado con color y con una proyección que me llamó a mí la atención y bueno y fue premiado así que queda la colección de club club está incorporando mucha obra a partir de estos últimos años ya que se hizo cargo del premio de la boca así que bueno la pintura de la boca así que es interesante que cómo viste ese momento que te pasó que difícil debe ser abordar ese tema no jorge sí 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 no 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 era muy difícil creo que en general cuando en los salones se pone un tema se complica un poco no cuando hay tema libre bueno uno puede mandar digamos lo que volar claro y acá bueno y en este cuadro fue muy complejo de entrada pero inmediatamente con el tema digamos busqué meterme un poco en la pintura de goya pero por supuesto con otra paleta por supuesto alejado miles de año de goya pero buscando algunos efectos que tenga que ver con el cuerpo humano y yo lo incorporé con trabajé con collage como para romper algunas formas y estoy trabajando con unos acrílicos que son bastante brillantes bueno dentro del dramatismo que tiene el tema tenía mucho color como dice andrés y ese color lo hacía un poco llamativo sí pero como que lo oxigenaste el tema a través del color pero bueno el dramatismo y la carga expresiva y dramática se veían los personajes sí sí a mí me a mí me pareció un buen laburo y yo había estado investigando por supuesto para hacer el cuadro de todo lo que representaba el tema este más allá de lo que había ocurrido en el momento que todavía ni siquiera hoy está claro que fue lo que pasó entonces por ejemplo había detalles bueno obviamente la salida de la tribuna hacia la calle donde había 80 escalones no es cierto después que en ese hueco que se forma en el descanso digamos de la escalera había solo una lamparita que alumbraba digamos o sea todo era muy oscuro ya había terminado el partido yo calculo el invierno las siete de la tarde ya era de noche bueno todo eso le daba como una un plus a lo dramático del momento pero bueno pero fue todo una alegría me imagino después de tantos años que vas presentando sí 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 no no fue aparte yo me enteré 10 días antes de que termine la convocatoria o sea no no tuve tanto tiempo de elaborarlo claro elaborarlo pero me dediqué bastante hice muchos bocetos muchos dibujos y me gustó y uno cuando se siente un poco confiado medio que ya no sé que ya parece que bueno puede pasar puede pasar hace mucho que yo no no ganaba un premio así importante y siempre viene bien los premios por supuesto claro que sí reconocimiento más siendo alta decisión vos sabés quiero comentar algo personal vos sabés que ese día mi papá que ya no está hace años mi viejo con mi tío nosotros los fines de semana habíamos a la casa de mi tío a bote con temas de una vez un tío Tano que era mi padrino en Núñez ¿verdad? en Quesada y Arribeño en lo concreto ambos mi viejo y mi tío habían ido a ver el partido ah estuvieron ahí fíjate vos y ninguno de los dos era ni de River ni de Boca mi viejo de independiente por eso yo lo soy y mi tío de San Lorenzo era yo también soy independiente ah por eso sos inteligente te puedo decir Andrés me quedo con Jorge bueno y vos sabés que fueron a cancha volvieron a la casa de tía felizmente y estamos tomando mate prenden la radio y se enteran por la radio mirá sí sí por suerte ¿no? bueno a mí lo curioso era que cuando me entero de la convocatoria y hablo con uno de ahí de la comisión de Boca y le digo pero esto fue engancha de River y me dice sí pero eran hinchas de Boca y yo eso no lo tenía claro no sabía yo tampoco ah eran exclusivamente los de Boca claro era la salida de los hinchas de Boca era la salida de la tribuna de Boca mirá pero sí fue un era un tema bastante complejo ¿no? para hacerlo nunca pinté algo así claro bueno y lo que me llamó la atención es que cómo lo oxigenaste a través del color o sea que hizo ya venías vi que estuviste trabajando con la Rivera y que estabas tomando el tema del Riachuelo y nuevamente bueno Jorge nació en la provincia de Buenos Aires pero se puede decir que es un pintor directamente de la Boca y aunque se haya dedicado los últimos años a la milonga y a la mujer a la imagen de la mujer, de la modelo estabas trabajando ahora nuevamente en la imagen del Riachuelo y toda la temática de la contaminación sí, de la contaminación y la fauna y de la fauna particularmente las tortugas que parece que siempre estuvieron pero que con la pandemia se visibilizaron y aparecieron mucho más mirá y justo que yo empecé a dibujar esas tortugas leí un par de notas que lo más increíble es que no se sabe qué comen qué comen los patos qué comen las tortugas no sé, hay millones de pájaros de qué se alimentan de qué se alimentan y entonces bueno, me llamó la atención yo empecé a dibujar unas tortugas sobre papel negro y tinta blanca y la verdad que me pareció una forma muy plástica yo no lo había tenido en cuenta nunca eso y no solamente la tortuga digamos en esa agua así muy densa, muy pesada sino también, bueno, toda la contaminación que hay que todos los días se limpia esa parte del Riachuelo pero bueno, no alcanza evidentemente pero ahora en mil días lo vamos a solucionar pero lo que más me llamó la atención y me agradó específicamente de la última obra tuya justamente la libertad que te dio esa experiencia que empezaste a trabajar con mayor libertad compositiva sin tener tanta referencia de lugar y de piso es como que al meterte en el agua ganaste mayor libertad de expresión Ah, mirá, sí, sí te agradezco esa observación está bueno ¿No sos consciente de ella? No había visto eso no había visto eso es más, todavía estoy renegando con el tema del tema de cómo lo encaro y demás lo que sí trabajo mucho collage como la pintura anterior sobre la puerta 12 que trabajé entonces, claro, como dice Andrés que él está viendo lo que yo hago hay dos materiales que me brindan digamos esta nueva posibilidad que es bueno, unos acrílicos colores que yo antes no usaba nunca y papeles de colores brillantes también entonces hablando así de dos formas alguien me escribió que ojalá la basura fuese tan linda como vos la pintás porque en realidad termina siendo esa basura que está en el fondo o flotando en el riachuelo tiene lindos colores entonces es como una contradicción ¿No? De verdad Pero jugás con esa poética que siempre trabajaste vos por ahí lo que veo en esta etapa es justamente bueno, la gente lo va a estar viendo cuando vamos incorporando algunas imágenes con relación a esto hay mayor libertad de alta saturación con una paleta más alta más clara que eso te da mucho más oxígeno y mayor libertad por más que estés tocando un tema que no es tan grato para la mayoría de la gente ¿No? Pero con una poética de color muy rica Sí 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 totalmente está bueno lo que dice está Es una mirada más amable se podría decir abstrayéndote en definitiva de la objetividad de lo que ves Claro Claro porque podría ser cualquier tema digamos Claro más dramático Digamos la anécdota sería el tema pero lo plástico sería lo importante Claro Es que lo que pasa ahí en el riachuelo es algo muy interesante porque está el club de regatas que hay gente que está reactivando nuevamente el club de regatas y los sábados y los domingos vas a ver gente remando ahí en los riberes y yo justamente como ellos están más en contacto decía porque esto que le llamó la atención a Jorge los que andamos por ahí nos llama la atención de que por ahí empezás a ver un cardumen de bogas y digo pero esto pasó toda la vida o es que yo no lo vi o no le presté atención y entonces bueno la gente dice claro que cuando el río crece un poco más ahí empiezan a entrar distintos tipos de cardumen y se ve que alimentación debe haber no sé si se da la natural claro por el desecho de la gente también que el pez se está acostumbrando nuevamente a entrar y bueno está lleno de gallaretas que suerte está el pato gallareta bueno en el caso más gallaretas que patos pero hay hay garzas se está encontrando una fauna muy que auspicioso yo lo conozco del otro lado yo me crié en Valentina Zina claro y allá en la zona de Puente de Zina no hay nada de eso no es que recorrer la ribera está llegando que quizás ahora sí es una cosa que bueno la naturaleza siempre nos enseña y lo rico de esto es que prestó atención a eso Jorge y lo está desarrollando en esta nueva serie por eso lo convocaba así que bueno me parece Piola me parece que hay que seguirlo ese tema Jorge porque da para mucho sí sí yo en general trabajo con series o sea siempre agarro un tema y por ahí lo abandono rápidamente porque no me no sé no me convence no te seduce claro no me seduce exactamente pero este tema me gusta mucho y me parece que es para explotarlo mucho tiempo sí me gusta no y además bueno lo incorporaste también a la paleta tuya al nuevo color este al baile a la referencia de sí yo el otro día lo comentaba las tortugas así flotando en el agua densa en un momento podrían estar bailando bailando porque la actitud esa que tiene podría ser tranquilamente un tango ahora que notable mirá que mirada que a mí me sorprende porque yo imagino la tortuga esos prejuicios que uno tiene como un animal casi amorfo informe etcétera etcétera y vos ves en ella un cierto espíritu de danza si se me permite ¿no? sí aparte es una es una tortuga de hueso largo eso lo lo estudié pequeña que eso lo puede mover bastante no es algo tan estático no es tan estático y yo lo fui descubriendo también yo no lo sabía entonces yo fui descubriendo que era un animal bastante plástico y te diría tanto como mis gatos yo tengo cuatro tenemos cuatro gatos en casa que también los dibujo todo el tiempo los meto en las pinturas y demás pero las tortugas como que suena más natural ¿no? que ocurra con un gato y no una tortuga les propongo una pausa y volvemos estamos de vuelta Andrés bueno y ahora que hablabas de los cuatro gatos Jorge tiene su casa taller que lo hace simbólicamente incorporado en nombre del taller a los cuatro gatos o sea el taller se llama cuatro gatos sí sí simpáticamente le puse ese nombre bueno en casa de cuatro gatos y también tiene un poco que ver con bueno con la pintura de 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 Barcelona ¿no? el café el café de los cuatro gatos ¿no? todo el modernismo el modernismo catalán exactamente y asociaste que tenías cuatro gatos reales claro claro hice esa asociación entre el bar ¿no? la anécdota cuenta que estaba Picasso Casagena Asmirtos en Barcelona y y toda la movida ocurría en París todo todo pasaba en París y entonces uno de esos dijo bueno hagamos la movida acá esto es una anécdota uno no sabe si es cierto o no pero es bueno creer que sí y entonces otro responde pero ¿cómo vamos a hacer la movida acá si somos cuatro gatos? ah mirá de ahí viene y ahí está todavía el restaurante a la vuelta Jorge una pregunta de orden personal de puro curioso dijo Andresito hoy que sos de la provincia de Buenos Aires ¿de dónde? de San Miguel yo nací en José Cepas y viví hasta que terminé la primera borradona en San Miguel o sea viajaba de San Miguel satisfecha mi curiosidad no bueno y hablando del taller tuviste que también hacer una reconversión en toda la época de la pandemia que a todos nos tocó y nos tocó duro y empezaste a abrir el taller para alumnos y estás dando clases así que bueno ¿por qué no nos comentás toda esa tarea que estás desarrollando? sí el taller es verdad en la pandemia bueno como todos hemos trabajado de manera virtual cosa que me gustó mucho a diferencia de otra gente que me encuentro que tuvo que hacer eso que lo sufrió sí que lo sufrió a mí me gustó mucho pero también lo tuve que aprender digamos lo fui aprendiendo sobre la marcha todo eso de cómo encarar las clases y demás yo en la clase tengo dos grupos digamos que uno de los grupos viene con su propuesta a trabajar y desarrolla lo que cada uno quiere y otra otro grupo grande acepta lo que yo le estoy dando como método de trabajo con el dibujo y la pintura ¿no? y hay variedad porque hay alumnos de Bellas Artes y hay gente que pinta porque le gusta la pintura que nunca estuvo en Bellas Artes pero bueno lo más notable es que para mí en lo personal es que la pandemia me dio un método de trabajo que yo no lo tenía en el taller no lo tenía si buscas Jorge Alio en Instagram o en Facebook te encuentras si en Instagram estoy así es arroba Jorge Alio en Facebook es Jorge Alio Pinturas y tengo un canal de Youtube también que lo estoy empezando que Jorge Alio así todo muy fácil en donde muestro un poco hablo un poco de algunos temas que tienen que ver con la pintura y muestro también los trabajos de los alumnos y lo que hacemos en el taller esta pregunta que te voy a hacer es interesada porque yo habito el universo del tango sabrás ¿no? y cuando en tus viajes sé que ha recorrido el mundo gracias a la información de Andrés este el tango fue protagonista en esas incursiones tú ya es en el exterior a través de tu obra digo sí tuve así una participación en algunos festivales de tango en Toulouse por ejemplo en Francia también me puse en Palma de Mallorca una muestra de imágenes de milongas no siempre tenía que ver el tango pero en algunos lugares sí pero también nosotros cuando viajamos nosotros me refiero a la gente que está en la milonga cuando viaja lo primero que hacemos es buscar donde hay una milonga para ir a milonguear pero sí he tenido algunas acciones así de poder exponer o de poder mostrar algún algún trabajo o pintar así en vivo en la milonga también bueno y hablando de milongas y estando taconeando en este espacio mítico de la ciudad de Buenos Aires no podemos hablar de temática de milonga después de haber hecho casi todos los cafés del de Buenos Aires bueno dedicaste mucho tiempo a la milonga y todavía está esa imagen en tu obra así que me gustaría que desarrolles un poco esa tema sí sí yo para mí la milonga terminó siendo un lugar de pertenencia y bastante importante e inspirador inspirador porque bueno qué sé yo uno puede escuchar orquestas en vivo y que tocan como en la década de los 40 y por supuesto bailar aprender a bailar o sea a mí me costó horrores aprender a bailar a dar dos pasos seguidos me costó muchísimo pero pero después tener un un espacio en donde también hay una hay un tema que para mí es inagotable para trabajar y lo que hago muchas veces va casi siempre bueno saco fotos en la milonga después hago bocetos y y luego hago composición con eso entonces voy trabajando la gente que conozco o sea pinto la gente que yo conozco algunos que son amigos otros que son conocidos entonces no sé cuelgo cuadros en la milonga y de repente se ven están bailando y se ven en el cuadro ¿no? y o un amigo lo ve a alguien y después se lo comenta o sea y alguien me había me había dicho bueno que estar haciendo como historia en este momento porque después digamos claro es plasmar el momento ¿no? la milonga contemporánea y que nada de vuelta está pintando gente que está bailando hoy en qué universo tan particular tengo dos o tres directos amigos estoy pensando en Carlito Copelo estoy pensando en Miguel Ángel Soto que ahora está muy radicado en Italia en Milán viene menos ¿no? y el propio Duplá también claro ¿verdad? sí ahí en Sin Rumbo en Sin Rumbo exacto yo no soy milonguero yo canto pero la verdad que no sé bailar bailamos con mi esposa como baila cualquiera ¿no? yo también yo soy del montón del montón bueno he ido al beso por ejemplo o he ido a la Milonga Canin o a la de la calle armenia ¿cómo se llama? la tradicional la viruta la viruta perdón sigamos no, no, es bueno y eso es lo que en cierta medida transcribe o espeja en la obra de Jorge en toda esa temática y lo que hablábamos al principio de la nota es que en las últimas obras que está trabajando ha incorporado una paleta más alta más mediterránea y es interesante porque le da otra dinámica es interesante como la paleta al ser más alta y tocando el mismo tema modifica en cierta medida su contenido y toda esta última obra que vemos de la Milonga o de los bailarines de Jorge Jorge Alio empieza a tener como un vuelo justamente más melódico y con una relación más musical a través del cambio de la paleta así que es interesante por lo menos lo que yo empiezo a observar con estos nuevos acrílicos que incorporaste sí fue un descubrimiento para mí aparte digamos incorporarlo no era fácil pero me terminó digamos hacer sentirme cómodo y aparte claro es que también estos colores más brillantes una paleta más alta tiene que ver con lo que se ve en la Milonga uno cree el que no va a la Milonga el que no conoce la Milonga cree que va a un lugar así apagado down un bajo y en realidad hay Milongas de pibes jóvenes que es una fiesta y es una fiesta de color y de sonido de música de danza obviamente pero hay hay mucha textura en la ropa hay muchos colores en la ropa hay peinados en las mujeres o sea hay un montón de elementos que sencillamente se relacionan directamente con las tortugas con ese movimiento del agua mira que notable porque tal cual decís vos uno por prejuicio imagina uno en los lugares más recoletos ¿no? esa es la imagen tradicional digamos y vos decís que hay un despertar de eso que en tal caso también te provoca a vos en tu paleta si, si es que yo a veces voy a la Milonga y bueno a mi me gusta bailar como a todos que vamos a la Milonga pero a veces no bailo a veces me quedo mirando o escuchando la música la música está buena escuchando y viendo viendo las imágenes viendo a este y observando eso a mi me gusta eso también bueno han surgido muchas orquestas nuevas en el instituto de Avellaneda claro muchos pibes y seguramente que ese look medio rockero también se va incorporando a atraviesa a la escenografía hoy tenemos para cierre a uno de los jóvenes más talentosos Julián Caeiro un pianista excepcional que ya tiene recorrido internacional pero también surgió la escuela de música popular de música Avellaneda siempre repito lo mismo es un semillero extraordinario vamos a convocar en algún momento al director de la escuela porque tengo trato con él hicimos unos murales ahí en el instituto y lo podríamos convocar para que desarrolle eso sí, sí no me canso de decirlo porque salen músicos muy jovencitos pero con una formación académica que no tuvieron aquellos los grandes que eran más intuitivos estos son unos pibes son unos balazos extraordinarios y ahora que me engancho con el tema vos siempre estuviste trabajando desde la mujer con la vestimenta hiciste modelos trabajaste con diseño pero también casi ves eso tiene mucho que ver con la escenografía o sea que esto que estás incorporando ahora a esta última pintura de la milonga tiene que ver con lo escenográfico sí, sí yo creo que el tema de la moda es bastante completo siempre lo miré como algo muy completo porque empieza en un en un boceto a mano alzada y termina en una materialización tridimensional yo estudié diseño de hecho y materialicé algunos algunas pruebas sí, me acuerdo que lo habías hecho en el museo del Quinquela habías llevado modelos con obra tuya sí, sí había lo había hecho anterior en una galería que la galería inauguró con una muestra mía y había tres modelos y en el Quinquela llevaste la misma propuesta claro la misma propuesta un poco eran más eran seis también lo presenté en una milonga que aprovecho para en el salón nacional que quedan acá allá en el Sira que es donde están colgadas varias pinturas mías de tango y agradezco para agradecerle a mi amigo Atilio Verón que es el dueño el gerente del lugar que me permite Alcina ¿dónde, Jorge? Alcina y San José bien el salón nacional y bueno nada quiero aprovechar para agradecerle a Atilio me parece muy bien hoy que estamos entaconeando claro por supuesto sí, sí, sí digamos todo el universo y el submundo de la milonga es muy interesante muy rico aparte es muy rico sí, sí bueno maestro fantástico Jorge muchas gracias por haberte acercido te agradezco mucho gracias Andrés Andrés bueno gracias otro artista plástico más de la Argentina mostrando su talento y dando vos la posibilidad para que la gente los conozca y vos